La bandera arcoiris se luce en la fachada de la subdelegación del Gobierno con motivo del Día Internacional de Orgullo LGTBI 2019. Es la primera vez que esta institución exhibe este distintivo en favor del respeto a la diferencia y a la dignidad de las personas. El subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, acompañado de representantes del colectivo LGTBI, leyeron posteriormente un manifiesto. Muy buenas tardes. Comenzamos el repaso informativo que nos deja el fin de semana y también el de la jornada de este lunes 24 de junio. El Partido Socialista tiene prácticamente cerrado el pacto de gobierno en diputación con la línea 100%. Irene García ha valorado que las negociaciones con las formaciones políticas están siendo muy positivas. Fin del mandato en diputación que en sesión extraordinaria del Pleno ha aprobado las actas pendientes de la institución y sus organismos. Es el último acto de esta corporación provincial de la que se despiden muchos diputados que no estarán en la nueva legislatura, como el representante de Izquierda Unida Antonio Alba o Elena Amaya, nueva alcaldesa de Puerto Real. El próximo jueves 27 se constituye la nueva corporación provincial. Esta es una semana clave en las negociaciones que se vienen desarrollando en los últimos días. Según avanzado Irene García, ya está prácticamente cerrado el acuerdo para gobernar junto a la línea 100%. Es cierto que tenemos muy avanzado la posibilidad de un gobierno compartido con un pacto de gobierno con el grupo político 100% la línea. Estamos, como digo, avanzando de manera muy provechosa y esperamos poder hacerlo incluso antes de la investidura, antes del Pleno del jueves, poder incluso anunciar ese acuerdo de manera cerrada. Lo que, no obstante, sí me gustaría ser prudente, porque, como digo, aún está en trámites de negociación. Irene García ha realizado, además, un balance del mandato que finaliza. Entre las iniciativas destacadas, la constitución de nuevas entidades, como el Consejo de Alcaldías, además del desarrollo de tres planes invierte y cinco programas de cooperación local. Poner la diputación al servicio de los pequeños municipios, movilizar, además, recursos para atajar los principales problemas, como es el desempleo. Convertir, además, esta institución en una institución con liderazgo también político para los debates provinciales, fundamentalmente en aquellos que tienen que ver con el crecimiento económico, como digo, creo, que, honestamente, nos hemos convertido en una pieza casi imprescindible, no solo en ese liderazgo, sino también como herramienta útil para los municipios más pequeños. Esta sesión extraordinaria del Pleno de Diputación, la última del mandato, se ha aprobado el acta de la sesión extraordinaria del pasado 15 de mayo, así como las aplicaciones de resultados de diferentes empresas y organismos autónomos, las rendiciones de cuentas y memorias. Y el Grupo Municipal Socialista ha anunciado su reparto de competencias de cara a la recién estrenada legislatura. Su portavoz, María José Rodríguez, ha destacado el alto nivel de especialización de los concejales de su partido en beneficio de la ciudad. El nuevo equipo del Partido Socialista de Cádiz sienta las directrices para comenzar a trabajar por un Cádiz mejor, tal y como apunta su portavoz, María José Rodríguez. Los cinco concejales ya tienen repartidas sus competencias en el Ayuntamiento para esta legislatura. Según Rodríguez, para el reparto se ha tenido en cuenta el nivel de especialización y capacitación de cada uno de los ediles en áreas como la jurídica, administrativa, cultural, sindical o comercial. Entonces hemos tenido en cuenta la capacitación, la trayectoria y la experiencia profesional en ámbitos tan diferentes como los que contemplamos cada uno, desde el jurídico, el administrativo, el comercial, el sindical, urbanístico, todo lo que trabajamos fuera de lo que es el área de concejal. De esta forma, Rodríguez gestionará las áreas de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio Municipal, Asuntos Sociales, Mujeres y LGTBIK, Transición Energética y Salud. La veterana socialista Natalia Álvarez asumirá el trabajo en Urbanismo, Vivienda, Movilidad y Juventud, Mientras, otro de los ediles que repite Óscar Torres asumirá la responsabilidad de Educación, Deporte, Turismo, Seguridad Ciudadana, Comercio y Consumo. Por su parte, Rosa de la Flor será la encargada de Transparencia, Participación Ciudadana, Servicios Municipales, Fomento y Empleo, Personal y Mayores. Y el recién llegado al cargo, Francisco Javier Ramírez, se encargará de áreas como Patrimonio Histórico, Cultura, Fiestas y Memoria Democrática. La portavoz del grupo ha destacado que la idea de esta organización es que gracias al trabajo se aprovechen las grandes oportunidades que ofrece Cádiz para tener un futuro mejor. Ha abierto el plazo para matricularse en una nueva acción formativa del IFEF. El curso es para jóvenes en paro. El nuevo programa formativo está vinculado al patrimonio cultural y constará de tres acciones, gestión de proyectos, marketing cultural e interpretación del patrimonio. El perfil del alumnado es en menores de 30 años en situación de desempleo y preferentemente con experiencia o formación relacionada con el sector. El plazo para matricularse empieza este lunes y se puede cumplimentar la inscripción vía telemática en www.campusifef.es donde además se puede obtener toda la información sobre estos cursos del Ayuntamiento de Cádiz. Cambiamos de asunto. El vicesecretario de Educación y Turismo del Partido Popular Andaluz, Bruno García, ha puesto sobre la mesa el compromiso del gobierno de Juanma Moreno con el sector turístico. La Junta contempla una partida de casi 9 millones en los presupuestos destinados a proyectos de mejora competitiva, tanto en municipios como en empresas. La Junta de Andalucía ha anunciado una serie de medidas para proyectos de mejora en el área de turismo. El vicesecretario de Educación y Turismo, Bruno García, ha informado que se destinarán 8,8 millones de euros repartidos en cuatro líneas de actuación. La Junta de Andalucía, el gobierno del cambio, ha planteado que sean 8,8 millones de euros, casi 9 millones de euros para proyectos de mejora competitiva en el sector turístico, en los municipios y también en las empresas que estén ya funcionando y las nuevas y los emprendedores. Por tanto, es una buena noticia que ya haya cosas concretas a la hora de generar subvenciones y de plantar subvenciones para el turismo. 4,75 millones potenciarán el turismo interior para dar a conocer su patrimonio y oferta cultural. 1,1 millones de euros para poblaciones de menos de 20.000 habitantes en aras de luchar contra la despoblación. 2 millones para empresas ya existentes y 1 millón para aquellas de nueva creación con la intención de ayudar a los emprendedores y fomentar la generación de empleo. Además, como novedad García, ha manifestado el compromiso de ejecutar una partida de 200.000 euros para becas, incluida en el año anterior, pero que, según ha afirmado el Popular, no llegó a ejecutarse. Les informamos ahora de un suceso ocurrido en la madrugada del sábado al domingo, cuando la policía local detuvo a un individuo natural de Cádiz como presunto autor de los delitos de conducción temeraria circular bajo los efectos de las drogas, robo de vehículo y resistencia grave a los agentes de la autoridad. Según informó el Ayuntamiento, varios agentes locales vieron sobre la medianoche cómo el individuo se saltó varios semáforos por la avenida La Cabe en dirección a la avenida Marconi. Asimismo, se recibieron varias llamadas de vecinos y viandantes que informaban de los hechos. El detenido fue localizado en la avenida Juan Carlos I, circulando hacia el exterior de la ciudad tras una búsqueda intensiva. Para evitar ser interceptado, el individuo invadió todos los carriles de circulación y se introdujo, conduciendo por la acera en la plaza Fariñas, Farreños. En este lugar, perdió el control de la moto y huyó a pie para ser finalmente interceptado en la calle Alcalá de Guadaira. Una vez detenido, se le trasladó a la jefatura de policía local, donde dio positivo en cannabis y se comprobó que la motocicleta había sido sustraída en San Fernando. La policía local de Cádiz y el Corte Inglés entregaron este sábado los premios del XXI Campeonato de Educación Vial que organizan de manera conjunta. En esta edición han participado 700 niños de toda la provincia. El objetivo del certamen es premiar a los alumnos de educación primaria de la ciudad que mejor conozcan las normas de tráfico, quienes mejor sepan obedecer y mayor pericia muestren en el manejo de la bicicleta. Se trata de una iniciativa que tiene el fin último de concienciar desde pequeños a los gaditanos para que sean buenos y respetuosos conductores el día de mañana e ir consiguiendo calles y carreteras más seguras. La marea blanca gaditana ha manifestado que no está satisfecha con el plan de vacaciones presentado por la Junta. Consideran que mantiene las mismas necesidades de años anteriores, mientras que la Delegación Territorial de Salud ha destacado el aumento del 11% de las contrataciones. El plan de vacaciones para los servicios sanitarios públicos no ha satisfecho a la marea blanca gaditana. Consideran que no es peor que el de 2018, pero valoran como insuficiente el aumento de contratos de personal en un 11%. Señalan que no va a significar una mejora en el rendimiento y mantiene las mismas necesidades. Han apuntado que en los principales centros de salud permanecerán las mismas plantillas, aunque se abran por la tarde, sin que dispongan de pediatras en ese horario. La marea blanca gaditana valora que estos tres meses serán de sobrecarga para los profesionales de la salud pública y que los pacientes tendrán más complicado recibir una atención normalizada. Tres meses de pesadilla para los ciudadanos y las ciudadanas, que van a ver cómo se incrementa la lista de espera, cómo las pruebas diagnósticas se dilatan y cómo van a llegar a su centro de salud y se van a encontrar que está a la mitad de la plantilla o menos. Sabéis que el año pasado ya dijeron que no se cerraba Vargas Ponce, no se cerró, pero eso tiene truco. Eso tiene truco porque yo no cierro, pero cierro agendas. Es decir, desde el centro de salud tengo dificultades para acceder a una cita. Nosotros el año pasado visitamos Vargas Ponce a una hora, como las 12 de la mañana o más o menos, hicimos fotos y Vargas Ponce estaba vacío. La Delegación Territorial de Familia y Salud defiende el plan de vacaciones elaborado para este verano como garantía para la atención a los ciudadanos y los miles de visitantes que acuden a nuestra costa durante estos tres meses. La delegada Isabel Paredes ha recordado los 165 contratos más que se han previsto entre el 15 de junio y el 30 de septiembre. 165 contratos más es el que va a tener el sistema sanitario. Vimos que los centros de salud mantenían en su mayoría el horario habitual. De hecho, en las zonas costeras, como no podía ser de otra manera, y con nuestro objetivo de mejorar la calidad asistencial, que además duplica y triplica en muchos casos población, sí va a incrementar la contratación en dichos dispositivos. Pero no solamente dispositivos en materia de personal, sino dispositivos también en materia de atención. O sea, teníamos dos UBI móviles. Desde la Marea Blanca se plantea que el SAS apueste por los profesionales sanitarios de la provincia que se van fuera porque les mejoran las condiciones laborales. También señalan, entre otras medidas, la posibilidad de que se hagan ofertas ventajosas a las plantillas de los centros, como aumentarles los días de descanso para que no tomen masivamente las vacaciones en julio o agosto. La empresa municipal Aguas de Cádiz ha recibido la visita de una delegación de ingenieros de la provincia cubana de Holguín, que están trabajando en un proyecto de mejora de la presión del agua en el municipio de Guibara. Una experiencia piloto para el control y el ahorro en su sistema de acueducto. Durante la visita, técnicos de la empresa municipal han explicado la experiencia de gestión del ciclo integral del agua. El gerente de Aguas de Cádiz, Jesús Olidén, fue el encargado de explicar los detalles del modelo de gestión de aguas de Cádiz, tanto en el abastecimiento del agua como en saneamiento y depuración. Olidén les expuso los avances en tecnología, sectorización de las redes, control de fugas y mantenimiento de los alcantarillados, así como los compromisos sociales, medioambientales y de promoción del consumo del agua del grifo que está liderando la empresa municipal. Y el Ayuntamiento de Cádiz, precisamente a través de la empresa municipal Aguas de Cádiz, ha repartido agua refrigerada del grifo a los transeúntes que se encontraban en la Plaza de San Juan de Dios durante la celebración del Corpus. Al igual que se hizo en años anteriores, durante la mañana del domingo, la empresa municipal instaló en la Plaza de San Juan de Dios una carpa en la que se colocaron dos dispensadores de agua fría conectados a la red pública y que ofrecieron vasos de agua a los asistentes al festejo, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Además de aliviar la sed de las personas que se concentraron en la plaza, esta iniciativa también ha servido para promocionar el consumo de agua del grifo como parte de la campaña progrifo que viene desarrollando Aguas de Cádiz. Y con mucho público en las calles y calor se celebró este domingo la festividad del Corpus Christi en Cádiz. Tres horas de procesión en la que participaron seis pasos y donde se dispusieron ocho altares, además de la recuperación de la alfombra de arena coloreada en la Plaza de San Juan de Dios. Este domingo se ha celebrado uno de los Corpus Christis más tardíos de los últimos años, incluso ya con el verano iniciado. En las vísperas de San Juan los cristianos han celebrado la fiesta de Jesús Sacramentado con mucha presencia de público en las calles. La procesión ha llamado este año a más agaditanos a la participación, comenzando así a verse los frutos de ese trabajo realizado por el Consejo para impulsar la fiesta. Pasada las diez y media de la mañana comenzaba a formarse el cortejo desde la Iglesia de Santiago con la cruceguía de la Hermandad del Despojado. A partir de ahí un largo cortejo que iniciaban los niños que han recibido la primera comunión este año y las diferentes asociaciones y entidades de la Iglesia de Cádiz. Un cortejo además que este año ha incorporado la imagen del feato Fray Diego José de Cádiz, que iba tras el niño Jesús de Sastre y delante de los patronos San Servando y San Germán. Las hermandades no sacramentales acompañaban el paso de la Virgen del Rosario, padrona de Cádiz, que contaba de nuevo con la banda de maestro dueñas para poner su música. Las hermandades sacramentales iban junto a la custodia, que no salió hasta pasada las once de la mañana de la Catedral de Cádiz mientras sonaban las campanas. El obispo, junto a una pequeña representación del clero y la corporación municipal, junto a otras representaciones civiles y militares, cerraban la procesión que finalizó pasada la una y media de la tarde, cuando el prelado de la diócesis dio su bendición. Tres horas de procesión en donde estuvieron dispuestos un total de ocho altares en la carrera, además del esorno de balcones y calles y la recuperación de la alfombra con motivos eucarísticos y del Sagrado Corazón en la Plaza de San Juan de Dios. Una fiesta que finalizó con los traslados de regreso desde sus altares de la imagen de la Comendadora a la Parroquia de la Merced, cargada por una cuadrilla de mujeres, y de la imagen de Jesús del Milagro desde la Calle Nueva, donde la hermandad de la Sagrada Cena había dispuesto su altar. Cerró la festividad del Corpus Christi la imagen del niño Jesús de Sastre y la Virgen del Rosario, que llegaron casi a las tres de la tarde a la iglesia de Santo Domingo. El Cádiz B dio un paso de gigantes en las palmas en su camino hacia la segunda división B. Se impuso por cero goles a dos en la eliminatoria decisiva para ascender de categoría. Los goles los consiguieron Javi Pérez y Moy. Especialmente en la segunda parte, en el inicio con el gol que ven de Javi Pérez, ponía el 0-1 y posteriormente, minutos después, apenas a cuatro, el equipo local se iba a quedar con un futbolista menos. Tras esta acción, en la que el colegiado le mostraría la segunda cartulina amarilla a Kevin. En ese lanzamiento, Moy haría efectivo el segundo tanto para los amarillos, que ponen muy cerca al conjunto amarillo de la segunda división B. Y el Cádiz ha anunciado la segunda contratación del nuevo proyecto de la temporada 2019-2020. Se trata del delantero procedente del recreativo de Huelva, Cayetano Hernández Calle Quintana, que anotó 18 goles la pasada temporada defendiendo la camiseta recreativista. Y en la noche de ayer, el Real Club Deportivo de Mallorca se impuso por tres goles a cero al Deportivo de La Coruña, remontando el 2-0 conseguido por el conjunto gallego en la ida. En Somos se adelantaba el conjunto rojillo y posteriormente, con este golazo de Salva Sevilla, de falta directa, conseguiría igualar la eliminatoria. Con este zurdazo conseguido por Abdón Prats, en el minuto 82, el conjunto Bermellón conseguiría el 3-0 definitivo, a pesar de esa ocasión en la que ven que el central deportivista tuvo el 3-1 y el ascensor. Y ya están a la venta las entradas para poder disfrutar de uno de los grandes eventos que nos va a dejar el verano en la capital gaditana. Se trata del combate por el título mundial de Carlos Coello en el estadio municipal Ramón de Carranza, que se va a celebrar el jueves 1 de agosto en la tarde-noche. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del Coliseo gaditano, con precios desde los 15 hasta los 30 euros. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz, con intervalos nubosos de tipo alto al final del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán. Entre los 27 grados de máxima y los 18 grados de mínima, los vientos serán del oeste, flojos en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad más frecuente en el campo de Gibraltar y despejado en el resto. Las temperaturas máximas en ascenso, entre los 33 grados de máxima y los 16 grados de mínima, dolvera. Los vientos soplarán del suroeste con poniente en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. La Cátedra del Carnaval de la Universidad de Cádiz ha presentado su primer curso de verano. Se celebrará del 11 al 13 de julio y el plazo de matriculación ya está abierto. Puesta de largo de la Cátedra de Carnaval de Cádiz, que anunció una intensa programación este año, en colaboración con el Aula de Cultura del Carnaval, desarrolla del 11 al 13 de julio su curso de verano, bajo el título Patrimonio, Identidad y Desarrollo. Queríamos fundamentalmente hablar de otros aspectos del carnaval, no solamente de la importancia del concurso y la importancia de la calle, también sobre todo cómo el carnaval genera patrimonio, genera riqueza económica, emprendimiento, desarrollo económico y cómo el carnaval es una señal de identidad básica desde el punto de vista de la etnología y la antropología. El curso de verano contará con conferenciantes como José María Manjavacas, autor del expediente para la declaración como bien de interés cultural del Carnaval de Cádiz. Marta Ginesta hablará sobre un análisis feminista de la fiesta o José Ruiz sobre el emprendimiento en carnaval. La iniciativa concluirá como una mesa redonda sobre carnaval y literatura. La cátedra de carnaval desarrolla además varios talleres. Ya está completo el próximo a cargo del poeta y autor Miguel Ángel García Arguez, el Chapa, sobre poesía y comparsa, que tendrá lugar los próximos 8 y 9 de julio. Ya en septiembre adelantan, habrá nuevos talleres que cuentan con la colaboración del Consejo Social de la Universidad de Cádiz. En el marco de esta presentación se ha dado a conocer también el libro de las actas del Congreso del Carnaval del pasado 2017, que está ya disponible en el Edificio Roma de Diputación, en el Servicio de Memoria Histórica, en horario de 10 a 12 de la mañana. Los jóvenes gaditanos celebraron San Juan entre juegos. La Casa de la Juventud ha acogido este fin de semana la actividad la noche más corta, más larga del año. Es una iniciativa que se celebra a nivel nacional y consiste en que los socios y socias se reúnen para pasar la noche entre juegos de mesa, escape room, talleres y torneos de cartas. Durante toda la noche del pasado sábado, la Casa de la Juventud se llenó de vida para disfrutar de una jornada de ocio totalmente diferente. Entre las propuestas más exitosas estuvieron los juegos Diamante, Wizard o Duplic, así como los de cartas de Dragon Ball o Star Wars. Otra de las iniciativas que tuvieron mejor acogida fueron los retos de escapes temáticos, muy de moda entre los jóvenes y cabe destacar que la Alegación de Juventud al Ayuntamiento de Cádiz defiende esta propuesta como una alternativa de ocio saludable y con carácter pedagógico que fomenta y mejora las relaciones sociales. Y la Asociación de Vecinos en Murallas de San Carlos se impuso en el concurso de Juanillos 2019. En total se quemaron nueve propuestas para celebrar la noche de San Juan. La ironía y el humor que caracteriza a la capital gaditana se traslada cada año a su forma de celebrar la noche más corta del año, la de San Juan. A los rituales de los saltos a la hoguera y los deseos se suma la quema de los juanillos, una costumbre en la que diferentes asociaciones de vecinos y otros colectivos presentan propuestas en los barrios de la ciudad en las que representan temas de actualidad bien en tono cómico o con un fuerte componente de denuncia social. Esta víspera de San Juan han ardido un total de nueve juanillos repartidos por la fisionomía gaditana entre la zona de Estramuros y el centro histórico. Temas como la carga de trabajo para astilleros, la elección de José María González como alcalde de la ciudad o el carril bici han sido los protagonistas. El jurado de este año ha decidido premiar por su originalidad a las propuestas de la Asociación de Vecinos de Murallas de San Carlos con el primer premio, a la Asociación de Vecinos de Astilleros y a su petición de trabajo para la bahía con el segundo y a la Asociación de Vecinos de la Tacita de Plata con el tercer premio. Una vez reducidos a cenizas los nueve juanillos, el broche final lo pusieron un año más los fuegos artificiales que se lanzaron desde el castillo de San Sebastián. Con esta espectacular imagen dejamos la información de este lunes 24 de junio. Como siempre, gracias por su atención y muy buenas noches. Gracias. Gracias.